Hola, ¿qué tal estás? ¿Quién tenemos hoy por aquí? A Vicky Vilariño, la viguesa jugadora de básquet en silla de ruedas que ya tiene su plaza para los Juegos Paralímpicos de Tokio bajo el brazo y te lo va a contar todo, así que no faltes, te esperamos ¿Sí, ahora? Ahora sí ¿Sí, me ves? Sí, perfecto Ahora sí ¿Tú me ves? ¿Me escuchas? Yo te veo pero no me veo a mí, pero perfecto Si me veis, pues ya está Bueno, por fin Nada, estas tecnologías, digo Murcia hay que resolverlas Bueno, sobre todo darte las gracias de inicio por estar aquí Y antes que nada, ¿qué tal tú, tu familia, con todo este tema? Bueno, están Están bien, hablo con ellos todos los días y están bien de momento y afortunadamente ¿Por qué te ha pillado? Un poquito lejos, sí ¿Por qué no has podido venir para aquí? No, no he podido subir porque estábamos un poco pendientes tampoco sabíamos la gravedad de la situación y cuando ya queríamos subir ya era demasiado demasiado tarde Bueno, aunque la mayoría ya te conocen pero si me dejas hago una breve presentación ¿Sí? Claro Vilariño Alonso pues jugadora de básquet en silla clasificada ya para los Juegos Paralímpicos de Tokio del 2000 y pico no sabemos muy bien, ¿no? 2020 algo pero bueno, ahí estará ¿Puede ser 114 veces internacional? Puede ser, sí a partir de 100 me he perdido no he llevado la cuenta pero sí Bueno, pues muchas, muchas Actualmente no está educando de Murcia Ahora preguntaremos cosillas nos han preguntado Tengo una duda para la entrevista no sé si tratarte de usted hacer una referencia porque es piguesa distinguida O sea, es un Bueno ¿Has hecho algo en inglés o algo así? Lo podemos dejar Lo podemos dejar en tú porque ya hace mucho tiempo Sí, es del año 2008 Muy bien Enhorabuena Pues una cosa que todo el mundo nos pregunta Estos días ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo intentáis llevar los entrenamientos? He visto que el cuerpo técnico pues os ha pasado el trabajo, ¿no? Para hacer Sí Desde que estamos en casa que ha sido desde yo creo que el jueves ya 14 ya no asistimos al pabellón y creo que el miércoles ya tampoco Desde esa misma semana se empezó a planificar ya una serie de ejercicios que nos van pasando diariamente los preparadores físicos que tenemos en el equipo y nada pues eso es lo que lo que vamos a hacer los domicilios con los y si no o lo que encontremos Muy bien porque tú tú sigues trabajando tú eres estudias ingeniería Sí estoy haciendo teletrabajo desde ya ese mismo viernes 13 ya ya hicimos preparamos todo para llevarlo por teletrabajo y por las mañanas estoy conectada pues toda la mañana con ellos con todos los compis y luego por las tardes es cuando pues ejecuto los los entrenamientos que nos van poniendo y hago un curso por ahí o sea que ocupada estoy todo el día Y hasta que habéis podido avanzar de temporada ¿Qué tal la temporada? ¿La novedad en Murcia? ¿Cómo ha ido? Pues ha ido muy bien y la verdad es que un poco la pena la tristeza que hay es porque ya nos lo han dicho además hoy ha salido la noticia que la clasificación iba a quedar tal cual la Liga no se iba a continuar con lo cual pues bueno por clasificación al ser cuartos aunque entrábamos en la faena no estábamos en posición de subir y y esa es un poco la tristeza que nos queda pero el equipo estaba yendo en una línea ascendente muy buena y la verdad que estábamos muy ilusionados muy preparados ya para para esa final four que justo se cortó pues pues al inicio porque empezaba el 14 y el 13 o 12 fue cuando empezó un poquito el tema del confinamiento y ahí en Murcia que estás en un piso sí nosotros estamos viviendo con algunos compañeros más en una en una residencia yo comparto piso con con un conocido vuestro que es Nico me han dicho por cierto sí me han dicho que estás como una reina que limpia la casa los platos no tienes que hacer nada por supuesto no hago absolutamente nada no cocino no limpio no ordeno no pongo la lavadora todo lo hacen se está bien creo ¿no? bueno estamos bien sí sí vienen partidas las labores está también supongo que habéis tenido unos días de incertidumbre mientras no se solventaba pues si se aplazaba Tokio no se hacía ¿qué pasaba? esos días igual han sido los peores a nivel de entrenamiento de todo ha sido todo un cúmulo no solo no solo Tokio sino también la Final Four ¿no? porque ya te digo la íbamos a empezar justo ese fin de semana y y un poco pues todos los objetivos al final por los que estabas luchando toda esta temporada se han venido abajo en cuestión de días y como muy rápido no te da casi tiempo asimilar una noticia y ya está saliendo la otra entonces pues bueno hay que replantearse un poco todo y y no perder las ganas o sea que no le pierdan las ganas simplemente pues esta la situación que hay es algo que no se puede controlar nadie lo puede controlar y y lo que hay que hacer pues es coger fuerza para la temporada que viene con más ganas y con más garra todavía y Tokio pues lo mismo lo mismo con muchísima más más fuerza para para prepararse y llegar en en las mejores condiciones posibles muy bien nos preguntan también cómo dentro de la pista cómo se reparte ahí podéis jugar todos depende de la discapacidad cómo funciona un poco el básquet en silla para gente que no domina un poquito lo resumo vale ya como decía Chano ayer también todo el deporte adaptado se rige básicamente por por tema de clasificaciones en el baloncesto no es diferente lo que pasa es que sí que es diferente al sistema que tienen ellos en en natación entonces dependiendo un poquito de la lesión o de la discapacidad que tengamos pues nos da una puntuación va desde las más altas como puede ser la mía por por tema de amputación o pues malformación a lo mejor en los miembros inferiores y luego está el tema de la gente que tiene una paraplegia pues ahí tienen una puntuación pues normalmente bajita puede ser un 1 un 1 y medio un 2 se mueven en ese en ese rango y luego a la hora de jugar pues hay que seguir la norma de no pasar de 14 puntos y medio luego también está el tema de las mujeres nosotros estamos digamos como no estamos dentro de la federación de baloncesto normal entre comillas sino que pertenecemos a la federación de deporte adaptado pues bueno un poquito para fomentar que las mujeres puedan realizar baloncesto porque hay muy poquitas fichas y no daría para una liga femenina se nos da una serie de ventajas vale se me va a poder participar en esos juegos entonces pues cuando una mujer está en pista el equipo puede sumar un punto y medio más por cada una de las mujeres que tenga y es un poquito el sistema de puntuación que hay en el baloncesto para que la gente lo sepa la liga es mixta o sea jugáis dos mezclados con el sistema de compensación o sea que está todo unido muy bien eso es y también nos ha llegado un comentario que miedo me da a mí los comentarios ha ido llegando o sea no sé que te gusta un poco el estilo Sioux que le arrancaste la cabellera a una en un partido ¿cómo se llama? eso viene por un mando femenino seguro este comentario bueno eso fue un percance un mal percance que aunque es verdad que en algún momento nos hayamos podido rir un poco por el mal rato que pasamos una de las jugadoras de la selección francesa pues tiene peluca y juega con ella y le fui a hacer un tapón por detrás y sin querer pues se me enganchó y se lo quité la verdad que fue un mal rato lo que pasa es que luego la situación es divertida en el sentido de lo ves en la tele no te das cuenta pero realmente bueno pues la muchacha pasó un mal rato y yo ¿por qué piensas que las no sé que las arrancaron algo? claro además claro que al principio no sabía lo que era o sea me quedé un poco así y luego me di cuenta porque ella también por instinto lo puso muy rápido entonces no me había dado cuenta hasta pasado un rato que luego le fui a pedir disculpas pero porque al principio no sabía que había pasado y fue un bueno fue curioso pero fue un mal rato para ella y para mí cuando me di cuenta de lo que de lo que había pasado bueno está bien pues sí se han llegado varios comentarios no sé espérate nos preguntan nos preguntan también ahora te pierdo ahora ahora nada nos preguntan también tu posición en el equipo ¿qué posición juegas? ¿la posición de juego en en camp? sí sí pues estoy se podría definir alero alero es decir tiro más a la posición lateral que ya no me peleo tanto dentro porque bueno en alguna ocasión me puedo pelear pero realmente dentro de lo que son los pivots que soy muy bajita entonces al final si la acción no es rápida o no es clara de un espacio claro se me hace muy difícil la pelea dentro de zona porque la altura pues evidentemente influye muchísimo yo creo que ya influye en baloncesto de a pie como para no en un baloncesto en silla no que encima están así y haces ahí bueno pues un poquito complicado entonces mi posición estaba siendo muy muy lateral muy alero no sé si has visto pero van llegando preguntas que van subiendo de tono nos preguntan los profesores que si al no estar con tu pareja con el entrenamiento calmas calmas las ansias digamos bueno el estar entrenando todos los días y con el ritmo que hay aquí que es potente la verdad es que podemos cambiar de tema veo que hay un montón de gente conectada madre mía ahora se cortaba un poquito sí ahora ahora el año pasado el clasificatorio para los juegos donde conseguisteis la plaza en tu caso fue bastante complicado ¿no? por una lesión ¿cómo viviste en ese momento? sabemos que fueron complejos sí fue una una mala caída a principios de junio que un principio no parecía nada y una semana y una semana después tenía la peli rota con lo cual estábamos a tres o cuatro semanas de empezar el europeo un europeo en el que teníamos muchísimas posibilidades de hecho se consiguió esa clasificación y fueron momentos muy difíciles no soy capaz ni siquiera de describirlos pero también es verdad que conté con gente que me ayudó muchísimo y evidentemente estoy hablando con la persona que más me ha ayudado gracias gracias a ti nos han llegado anécdotas hay anécdotas perdón por ejemplo el V13 este ¿de dónde sale? que lo llevas a todas el V13 el V13 surge como una idea yo te cuento yo te cuento tú sabes que yo no soy muy muy de las redes sociales es muy de esas cosas entonces lo de V13 me hace un poco por separar mi perfil de Facebook de personal un poco de la parte deportiva pero es verdad que lo creé y lo dejé un poco ahí y se me ocurrió la gran idea de dejarle el manejo a a a mi chico que le encanta el tema todo de las redes sociales y y bueno se ha encargado de de moverlo muchísimo la verdad pero bueno la idea surge por eso pero yo lo tenía abandonado y de repente pues él lo ha movido todo pero es de las personas que más kilómetros hace al mes sí porque él te digo hace todos los partidos donde juguéis después llega el lunes al penal destrozado pero bueno pero llega pero llega que eso es importante muy bien después nos preguntan también no sé quién será eso quién te puso el apodo de Vicky Naitor por qué toda esa parte pues mira lo de Vicky Naitor viene por por el comentarista amigo y bueno pues conocido de mi ciclo en en Ferrol me lo puso yo creo que no hubo ningún partido en el que no lo nombrara Vicky Naitor quedó y por cierto que he visto que me lo ha preguntado si me molesta para nada todo lo contrario me encanta porque me recuerda a los dos años dos temporadas que pasé en Vicky Naitor han sido muy buenas y guardo gente con mucho cariño y uno de ellos es quien me ha puesto el apodo sí que de hecho no sé si ese pero Pepe Das Neves nos pregunta uy se me cae además si nos puedes decir qué tal has visto al basquerni este año Vicky ah al principio de temporada se ha reforzado bien recuperó a un jugador que tuvo un año que se dedicó a otro deporte y han formado un grupo muy bueno y de hecho pues son uno de los equipos que va a extender a a división de 9 porque la liga regular ha quedado segundo con lo cual pues me alegro mucho por ello la verdad muy bien seguimos tenemos más preguntas que nos han llegado que creo que habías tenido ofertas de fuera de España y no las aceptaste ¿por qué? he tenido sí he tenido un contacto uno fue un contacto que es conocido mío por bueno a ver un seleccionador inglés de la SU-23 también lo conocí estando en la femenina inglesa en Alemania bueno un contacto que tenía ahí que él quería que yo fuera por allá lo que pasa es que tampoco nunca llegó a formalizarse porque él pensaba que yo no me iba a ir fuera nunca de Vigo y esa era una de las que tenía ahí y luego sí durante dos años he tenido un seleccionador bueno seleccionador un entrenador italiano de un equipo también de primera que contactó conmigo luego pasé que bueno al final nunca llegamos a buen puerto porque Italia está muy muy lejos y al final también allí tuvieron variaciones de puntuaciones con respecto al tema de las chicas y eso les cambiaba un poco la idea de lo que querían y al final podían jugar pero bueno sí que alguna ofertilla hubo de fuera sí viendo la bandera que tienes detrás nos preguntan también si hay morriña por los cocidos todas esas cositas claro que sí hay morriña por todo el tema Galicia Galicia y sobre todo Viguesa lo llevo muy dentro pero vamos día a día y eso que aquí me tratan bien en Murcia pero nos vimos hace un mes o dos eso normalmente por todo lo que dices entre trabajo básquet cada año pues un europeo mundial lo que sea vacaciones tienes tú no no mis vacaciones mis vacaciones son estar pensando en montar una mochila con ropa para ir más a jugar un torneo a un lado o semana santa pues un momento de concentraciones los puentes de diciembre que también hay a veces hay cuatro o cinco días tampoco esos también siempre son con la selección y bueno no sé cómo cómo será este año todavía no puedo hablar muy alto porque lo mismo en breve me cae una llamada del seleccionador y me dice no vamos a concentrar igual todo el grano y me quedo sin sin vacaciones hay que vivir día a día no sabemos los deportistas viven día a día de todas maneras también nos han dicho cuando sueles ir de vacaciones que alguna vez te has podido escapar no te gusta mucho llevar ropa o que te dejan la manera tirada por ahí o algo así no puede ser no cuéntanos bueno eso fue fallo de alguien que no suele fallar en esas cosas pero de repente un día mi maleta se quedó en la acera y cuando llegamos a destino pues yo pensé que me estaban gastando una broma entre el y nico y digo bueno pues nada ya subirán mi maleta ya subirán pero mi maleta nunca subió porque había desaparecido entonces pues nada ropa nueva también nos pregunta liada 6 que nos digas algo de tu zapatilla de la suerte no sé mi zapatilla de la suerte esto no lo puede preguntar porque lo va a escuchar Miguel y la vamos a liar y yo que no miento nunca pues la vamos a liar gorda la niña y lo censuramos es una zapatilla pues que tiene muchos años pero tantos como los que llevo jugando porque es de la temporada 2001-2002 que es cuando yo comencé y bueno está un poquito usada pasada de tiempo y la pobre ha tenido algún ha venido a cazar algún remeando y es una zapatilla que que Miguel pues siempre espera y desea que la tenga en la basura pero todavía está guardada en la caja de los recuerdos y en alguna concentración de la selección la utilizo porque si me ve con ella en un partido entonces sí que hay divorcio al canto la historia y también si crees que ahora pues estabas en tu mejor momento de de tu carrera deportiva sí sí pero sin lugar a dudas porque la disputa de muchos minutos de encontrar también mi forma de juego es cierto que bueno pues me ha costado un poco porque compañeros nuevos venía de un sistema de jugar diferente en más más que mí también totalmente diferente a lo que había jugado en Vigo todos los años anteriores y me costó un poquito encontrar ese sitio pero me he ido encontrando cada partido cada partido me he ido encontrando mejor y pues decía que el equipo yo creo que subía al igual que subía también las sensaciones que yo tenía dentro del equipo y el hecho de poder entrenar aquí todos los días de tener a disposición gimnasio preparación física a la cual me podía dedicar por tener ese tiempo que no lo había tenido anteriormente me estaba encontrando muy bien y considero que es cuando mejor he estado también nos preguntan desde Ferrol en este caso enérxica que bueno UCAM tiene pues realmente a los casi a los mejores deportistas de España en muchas modalidades ¿no? ¿qué os aporta realmente a nivel de entrenadores de psicólogos o cuál es un poco la estructura que os facilita a vosotros? Bueno realmente el UCAM ahora nosotros lo tenemos compuesto en el equipo ¿no? dentro del equipo ahora mismo estamos trabajando con dos preparadores físicos tenemos también una psicóloga deportiva o una cultura psicóloga deportiva pero que se está preparando y nos está llevando ese área está el cuerpo técnico o sea es decir nosotros dentro del equipo tenemos toda la las facilidades a la hora de desarrollar la práctica deportiva bueno es algo muy importante para que realmente os centréis en solo lo que os tenéis que centrar tener el equipo que trabaja todo lo que todo el resto exactamente y también alguna vez hemos visto fotos jugando a pádel sí sí maravilloso deporte pero que es muy complicado es decir en el momento que la pelota disminuye el tamaño la dificultad aumenta pero vamos al menos en mi caso es un poco por tener un deporte alternativo yo creo que cualquier deportista de élite que se dedica con compromiso y está compitiendo lo que le gusta en general es el deporte que se especialice o que tenga uno que sea su pasión pero siempre el deporte te gusta entonces bueno la idea surgió en vivo ya hace un par de años de montar un club de pádel y de entrenar un poquito y de tenerlo pues un poquito para disfrutar y sí que sí que lo digo aunque he esperado aquí en Murcia pues no he tocado todavía una pala pero es que muchas horas de balon texto y ya te digo siempre balon texto gimnasio de trabajo no se puede estar a todo sí pero bueno aquí en vivo habéis creado un pequeño bueno pequeño no tan pequeño grupo ¿no? que siguen trabajando con Miguel Berto hay diferentes diferentes personas ¿no? que están jugando ya sí sí hay varios compañeros que además ahora se están añadiendo un poquito yo voy siguiendo el grupo es verdad que teníamos ahí bueno el club montado ya desde hace unos cuantos años no recuerdo cuantos no voy a decir fecha pero bueno sí era realmente era un rato muy divertido porque además bueno al final acabas compitiendo y te acabas enfadando pero bueno es disfrutar de eso un deporte alternativo y luego si está ahí como Berto que están compitiendo o Joaquín pues que están yendo a opens nacionales se están moviendo y está está muy bien la verdad que fue un proyecto que surgió ya hace tres o cuatro años aproximadamente y y ojalá siga y ojalá se anime más gente a a entrar yo desde aquí pues poco puedo hacer ahora más que seguirlos y y si algún día pues vuelvo por ahí y y me cuadra pues jugar una pachadita con ellos que la verdad que lo quería tener un poquito de mono muy bien y nos habían preguntado también si creéis que está este que se haya pospuesto un año los juegos puede afectar un poco a las más veteranas no creo que lo digan por ti pero yo estoy excluida de ese grupo totalmente yo estoy vamos en plena edad a ver yo creo que ahora mismo el grupo de la selección no creo que influya el hecho de haber cambiado un año lo que sí puede a lo mejor ayudar es a que pues a lo mejor alguna de las generaciones jóvenes que están viniendo pues se consoliden más dentro del grupo que hay yo a día de hoy creo que el grupo de veteranas todavía tiene mucha guerra que dar todavía tenemos mucha guerra que dar o sea que y es un grupo que aporta pero que no ya el cambio de año para nada yo creo que lo que va es consolidar la veteranía con la con la juventud y conseguir llevar con un grupo muy bueno a Tokio 2021 que además tu entrenadora en el UCAM también está en la selección ¿no? es la jugadora con más partidos internacionales Sonia sí Sonia es la manda más la liada esa que anda por ahí a 30 minutos sí 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 es es la la capitana de la selección la presi la jugadora compi y la entrenadora la que nos da ahí mucha caña luego tenemos a a Bea que que es una de las chicas jóvenes que está ya también muy asentada en el en el grupo muy bien pues más o menos esto es lo que teníamos preguntas que nos han llegado que nos han ido haciendo ahora una última nos dicen que Basquetmi cumple 30 años a ver si los vas a visitar dicen por supuesto si yo tengo muchas visitas prometidas cuando todo esto pase desde luego claro que sí porque ya digo tengo muy buenos recuerdos muy buenos amigos de allí de de Ferrol a todos les mando por muchos besos porque además estoy en contacto con algunos de los compis no sé si se perdió estoy aquí pero se te cortaba ahora ahora se te escucha ahora vale bueno pues te decía que más o menos esta es la intención estar un rato que nos contases echar unas risas ¿no? también que también en estos momentos viene bien sí y nada y nada los antisociales como tú y yo pues está bien sí me encanta que hagas este tipo de de cosas así de comunicativas de sociales porque sé que te encantan y bueno pues seguro que nos vemos en breve por aquí en vivo y nada agradecerte este rato que has querido estar con todos nada a vosotros y aquí siempre por estar ahí mucha suerte en lo que viene chao gracias hasta luego adiós adiós